Yo, 2013, es el proceso de la unión, Sonora Sexta, en micro en llamas Micro en llamas, quien no sabe de cultura simplemente nos difama Micro en llamas, solamente los reales son los que encienden la flama Micro en llamas, quien no sabe de cultura simplemente nos difama Micro en llamas, solamente los reales son los que encienden la flama Flama llama el mapa del volcán, el forro que representa a la población Que a través de besos manifiesta su situación Un solo corazón es hip hop, es hip hop De mi boca se esculpen palabras con flama Son las tramas, de las trabas De la gente que no entiende que nos quieren ver parar Unis perras, que se paran echando todo a la par Rica, práctica, métrica y corazón Micrófono de llamas, pues la lirca de los dos sale con flama Encender el kibob es nuestra misión Convicción de calle, convicción de hermandad Convicción de lo que hacemos yo, ya la cultura nos debemos Así que sigue, 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 sigue atento No matando el puño por este movimiento Los varios son levántelo y por hoy Representado por MCs, que le pone sentimiento Micro en llamas Quien no sabe de cultura simplemente nos difama Micro en llamas Solamente los reales son los que encienden la flama Micro en llamas Quien no sabe de cultura simplemente nos difama Micro en llamas Solamente los reales son los que encienden la flama Trabajando bajo el dojo, buscando evolucionar más Con nuestra gente que camino yendo rap Es nuestra realidad Si Si El micro en llamas, el rabo a mi mechema Despierta la voz del alma y cada verso que se dispara En tu cara camarada, rima rara que nos anda por la rama de la calle Ganando respeto y no buscando F*** Yo no paro Voy sin frenos Trabajando por dejar Cada verso por lo alto Yo no paro Voy sin frenos Trabajando por dejar Cada verso por lo alto Respecto a todo aquel que siempre ha sido fiel al firme movimiento en el que hoy día tú nos ves My friend El micro en llamas El micro en llamas Se aceleran los impulsos cuando corre la palpitación Se empurre hacia el escenario cuando el micro está en home Razón, pasión, nación Es hip hop Es hip hop Micro en llamas Quien no sabe de cultura simplemente nos difama Micro en llamas Solamente los reales son los que encienden la flama Micro en llamas Quien no sabe de cultura simplemente nos difama Micro en llamas Solamente los reales son los que encienden la flama Yo no paro Queda claro Voy sin frenos Trabajando por dejar Cada verso por lo alto Yo no paro Queda claro Voy sin frenos Trabajando por dejar Cada verso por lo alto Yo Esta nación Llamada hip hop En el corazón poniendo llamas Al micrófono Yo El cierre real es Eso aún del claro El cierre real es de la grande Sayo Original style La Desde el Sea Yo 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 Gracias por ver el video